Nosotros y recibimos al Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Albor Cantar. Bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, en principio consultarte acerca de los detalles de este programa, ¿cuál es el objetivo primordial? Bueno, el objetivo primordial del programa se presentó en agosto del año pasado, es una iniciativa del INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, que depende también del Ministerio de Educación de la Nación. Y en agosto del año pasado, incluso con la presencia del propio Presidente de la Nación, se presentó el programa para graduar 50.000 nuevos enfermeros, y enfermeras, obviamente. El país tiene un déficit que se estima en 100.000 enfermeros. Tenemos la pirámide invertida porque hay más médicos que enfermeros en la Argentina. Y es una necesidad a lo largo y ancho de toda la Argentina. Entonces, se lanza este programa que, en primer lugar, a través del INET, se coordinan los acuerdos con algo más de 100 institutos de educación terciaria que forman enfermeros bajo las jurisdicciones provinciales. Se está mejorando el equipamiento de estos institutos, mejorándolos en muchos casos ediliciamente. Y el programa FEE, que es el que comentabas, que salió publicado en el bolestino oficial la semana pasada, es un programa de becas que viene a complementar este proyecto de graduar en los próximos años a 50.000 nuevos enfermeros. Y que, además de los institutos terciarios a los que me referí recién, están incluidas también aquellas universidades donde la carga de enfermería, ya sea a nivel de tecnicatura o a nivel de licenciatura, se está impartiendo actualmente. Y tiene, a su vez, se complementa porque en noviembre del año pasado, también recordarás, nosotros, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, presentamos ARVEC, que es el programa de becas, donde concentramos en el área de la Dirección Nacional de Voluntario y Desarrollo, que depende de la SPU, todos los programas de becas que están dando vuelta, no solo en la Secretaría de Políticas Universitarias, sino también en otras áreas del Ministerio, como el FOT, o en este caso de enfermería, que la iniciativa es del INET. Y también de otros ministerios, por ejemplo, el BECAR, que es un programa para becas al exterior, uno de posgrado, que estaba dentro del área de lo que era Jefatura de Gabinete, hoy también se administra, desde nuestra Secretaría, y se hace bajo una plataforma única, que ya todos los estudiantes, cuando regresen ahora a mediados de febrero, van a poder estar accediendo, conocer cuáles son las convocatorias, van a poder seguir el resultado de las convocatorias, aquellos que se han adjudicado con becas, seguir cuándo son los pagos, y tener toda la información disponible a través de esta plataforma, que va a concentrar, te reitero, absolutamente todos los programas de becas que habría destinado a estudiantes, no solo en la CPU y en otras áreas del ministerio, como Infotinet, sino también de otros ministerios. Algo retomando al tema de esta demanda que existe en cuanto a enfermeros, ¿esto surge de que hay estudiantes que se inscriben y luego dejan, o que directamente no saben que existe este tipo de carreras, que hay este tipo de becas, es decir, ¿hay una falta de información, o qué otro motivo puede ser que surja en esta demanda? Bueno, hay un cúmulo de cosas, yo creo que también en el caso de enfermería, y también los estudios son relativamente recientes, particularmente los estudios universitarios, las universidades obtienen la carrera de licenciatura en enfermería completa, o como el caso de nuestra universidad litoral, que tiene el ciclo de complementación, o sea, los chicos que terminan las tecnicaturas de enfermería en cualquier ámbito provincial, tienen la chance, la oportunidad de complementar con dos años más y tener un título universitario, y eso sería relativamente reciente, y son carreras que son, como hablamos al principio, muy necesarias. También es cierto que tienen, por esto que son carreras recientes también, un grupo etario de mayor edad, la particularidad del PRONAFE, a diferencia de otras becas que no tienen ese límite de edad para acceder a la beca, porque nosotros vemos que hay, no solo jóvenes, sino gente adulta, que a lo mejor viene trabajando en hospitales y demás, vinculados a tareas de enfermería, pero le falta la formación técnica profesional y que empiezan sus estudios para completar esto tardíamente. Entonces, bueno, también a eso estamos, a través de este programa, tratando de no solo promoverlo, sino apoyarlo para que puedan terminar los estudios. Los requisitos para poder acceder al programa, ¿cuáles son? En este caso son bastante amplios, las convocatorias van a estar en el mes de febrero, pero te decía, a diferencia de otros programas de becas, no hay el límite de edad, así que solamente con estar, pretendiendo estar cursando, pretendiendo cursar la carrera de enfermería, tanto a nivel universitario como a nivel jurisdiccional, le va a permitir acceder a este tipo de becas. O sea, te digo, en los próximos 15, 20 días, van a estar en la plataforma ARVEC todos los datos disponibles para que se puedan informar y puedan inscribirse. Y, por supuesto, lo que se va a evaluar esencialmente es la condición socioeconómica, porque justamente este tipo de becas lo que pretendemos evitar es que nadie deje de estudiar por una cuestión económica. Exactamente. Digo, además de esta demanda existente en el área de enfermería, de esta carrera en particular, ¿hay alguna otra demanda en alguna otra carrera? El año pasado sosteníamos y hacíamos mucho capié en materia de la ingeniería. Sigue latente esto. En materia de inscripciones, este año, ¿cómo se está evaluando esta carrera? Bueno, vamos a esperar el término de las inscripciones, porque varía en todas las universidades. Hay algunas que ya han cerrado su inscripción en el mes de diciembre, otras que arrancaban en diciembre, pero cierran, mantienen la inscripción hasta febrero, marzo. Así que ahí vamos a tener un DAT más preciso. Pero la necesidad de ingenieros es una necesidad que es absolutamente latente en el país y que, bueno, obviamente vamos a seguir también apoyando los programas para promover este tipo de carreras que está necesitando tanto la Argentina. Y después lo que estamos procurando hacer es también detectar las necesidades por regiones, ¿no? a través de los consejos de planificación regional, porque nuestro país es muy heterogéneo y las necesidades del norte argentino no son las mismas de la Patagonia o de la región centro. Y yo doy un ejemplo que es muy claro, ¿no? Yo pensaba que, digamos, uno dice abogacía, me parece que no, lo dice un abogado, ¿no? Que no fuera una de las carreras que más profesionales está requiriendo en el país. Sin embargo, estamos analizando, habría una carrera de abogacía en Jujuy, con la Universidad Nacional de Jujuy, porque ni en Salta, ni en Jujuy, en las universidades nacionales está la carrera de Derecho y hay una demanda regional importante con respecto a esa carrera que existe en Jujuy y Salta y probablemente en ningún otro lugar del país. Por eso es que se está trabajando en las siete regiones en que están divididos los consejos de planificación regional para detectar cuáles son las necesidades sociales, las necesidades productivas de la región para que las universidades con sus recursos atiendan esa demanda. Si podemos destacar a cuál es la carrera de Argentina, es decir, los que llegan, los que se reciben, ¿cuáles se pueden destacar? ¿Hay algún relevamiento? No, no hay... Es muy variado, no hay una carrera que uno pueda decir esta es la carrera que sí tenemos detectado, así como en el caso de la enfermería, otro tipo de carreras que están siendo muy demandadas y generalmente son carreras cortas a nivel de tecnicatura, no carreras universitarias. Por ejemplo, en el caso de los programadores, la cámara de software de la Argentina permanentemente nos hace conocer la necesidad de programadores que hay y en muchos casos la principal atención está en formar ingenieros informáticos, pero el mercado lo que más se está requiriendo actualmente no es tanto el ingeniero informático sino es el técnico programador que hay un déficit importante también en el país. Lo destacábamos anteriormente el tema de la ingeniería y de hecho hace cuánto tiempo que la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas ha colaborado en Angola con todos los temas relacionados a asuntos hídricos. Contanos de esa experiencia, ¿qué fue importante para la Universidad de la Ciudad Electoral? Muy importante porque es el armado de una carrera que en nuestro país hay muy pocas experiencias. Angola es un país que tiene dificultades hídricas y no tenía una carrera la universidad no tenía una carrera de esas características y bueno y seleccionó a la Universidad Electoral y particularmente a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y creo que la experiencia es inédita porque es el armado completo desde el inicio hasta el fin de una carrera de recursos hídricos en un país africano y que bueno con la idea de que ir formando también los futuros no solo las primeras cortes profesionales sino los futuros docentes para que luego de unos años bueno la Universidad de Angola que combino con nuestra universidad en condiciones de dictar ellos por su propia cuenta darle continuidad al dictado de la carrera pero no ha sido una es es porque está en plena vigencia una experiencia muy atractiva si sobre todo cuando los estudiantes son ellos mismos los que trascienden la frontera del país y en ese sentido me gustaría destacar que el año pasado la UNL recibió muchos estudiantes extranjeros ha batido el récord si bien lo puedo recordar ahora bien ¿es importante para todas las universidades del país recibir a estudiantes de otros países? yo creo que lo primero que tenemos que destacar es que si hay estudiantes de otros países que vienen a las universidades argentinas es porque las universidades argentinas son un atractivo de calidad que hace que sea tentador para estudiantes de otros países no solo de nuestra región latinoamericana sino de Europa y otras partes del mundo que vengan que seleccionen una universidad argentina para realizar un semestre de estudio que es la mayoría de estos casos a lo que vos te referís son convenios de movilidad que hacen que los estudiantes estén un semestre en nuestra universidad y que año a año vaya creciendo eso es lo primero y después que prácticamente todos esos acuerdos son acuerdos recíprocos es decir que si la UNL para dar un ejemplo está recibiendo más de 200 estudiantes al año de otras universidades es muy probable que un número similar de más de 200 estudiantes de la UNL estén haciendo un semestre en una universidad en otra parte del mundo y eso los enriquece muchísimo no solo lo que adquieren su formación profesional sino vivir otras culturas otras experiencias que los forman muchísimo más en el caso europeo que tiene una práctica de movilidad de años y mucho más fluida porque las distancias son menores porque las condiciones económicas también lo favorecen a través de los programas como el Erasmus se tiene absolutamente medidos los resultados de la de la movilidad estudiantil y aquellos estudiantes que han tenido la posibilidad de tener una experiencia en una universidad extranjera tienen un plus de ventaja con respecto a aquellos que no la tienen así que nosotros tenemos que seguir promoviendo este tipo de intercambio lo vuelvo a cambiar de tema porque se viene un mes realmente no sé si decir complejo pero si movido en cuanto a paritarias docentes y también de docencia universitaria alguna expectativa alguna perspectiva para lo que va a ser esta mesa de diálogo bueno tiene la paritaria nacional aparece con una modalidad distinta porque las jurisdicciones provinciales han de alguna manera reclamado para para su propia mesa de discusión las paritarias con la docencia no vamos a estar en presencia de una paritaria donde el Estado Nacional esté presente en la en la negociación de cada una de las 24 jurisdicciones sino que esto se va a realizar por jurisdicción lo que ha quedado garantizado si es el piso salarial porque eso es un acuerdo del año pasado que se actualiza anualmente a medida que se va actualizando el salario mínimo vital y móvil y en lo que hace a las paritarias universitarias tanto la docente como la no docente bueno también la paritaria que suscribimos el año pasado termina tiene vigencia hasta el 28 de febrero así que en el transcurso de febrero seguramente empezaremos a sentarnos tanto con los gremios docentes como con el gremio no docente para ver si podemos llegar rápidamente a un acuerdo salarial de marzo a febrero del año próximo bueno entonces de paritarias lo que se entiende es llegar a un consenso como lo decías recién hablamos de diferentes programas para fomentar diversas carreras que hacen falta en argentina que otro objetivo se plantea la secretaría de políticas universitarias para este año bueno nosotros tenemos rápidamente comento tres objetivos prioritarios el primero de ellos que hemos puesto ya en marcha el año pasado incluso con el presidente matri acompañándonos en la presentación de la idea con todos los rectores es el nuevo sistema de reconocimiento de tramos de formación estamos promoviendo que el sistema universitario argentino rompa la estructura tradicional de reconocimiento a través de equivalencias y de materias que hace muy engorroso muy dificultoso y es una de las con causas que produce cierta deserción de los estudiantes universitarios particularmente en aquellos que se tienen que ir de una universidad a otra o aquellos que cambian dentro de cierta rama o dentro de cierta disciplina de una carrera a otra aunque sea dentro de la propia universidad tienen el sistema es muy rígido y estamos promoviendo un sistema de reconocimiento de tramos de formación mucho más ágil que bueno ya hemos empezado con las primeras reuniones el año pasado con el primer grupo de carreras empezamos por las ingenierías las informáticas y arquitectura y diseño vamos a a seguir este año con otro grupo de carreras y creo que en la segunda parte del año ya vamos a tener las primeras experiencias el segundo eje prioritario de nuestra gestión está vinculado al tema de articulación hemos presentado en la última reunión del año pasado en diciembre en el Consejo Federal de Educación el programa Nexos que es un programa de articulación en dos niveles articulación universidad secundario y articulación dentro del sistema de educación superior entre el universitario y el no universitario el caso de estas tecnicaturas que estábamos hablando recién de jurisdicciones provinciales pero que son carreras que son de educación superior terciarias no universitaria a ver como también estos articulan y también se hace mucho más flexible el paso de un sistema a otro esto también obviamente es necesario trabajarlo en conjunto con las jurisdicciones provinciales y bueno ya por eso fue la presentación del Consejo Federal y el tercer eje central o prioritario de nuestra gestión está relacionado con la vinculación tecnológica y es como cada vez promovemos más que el conocimiento que se genera en el sistema universitario tenga una recepción una transferencia en el sistema socioproductivo es decir digo que un poco el modelo de vinculación tecnológica y desarrollo productivo de la universidad nuestra el litoral con los sectores empresarios de la producción y los sectores sociales bueno promoverlo en todo el país